Israel atacó Líbano hasta el último momento. Luego de las cuatro de la madrugada, hora local, entró en vigor un alto al fuego. Los libaneses celebraron en las calles de Beirut. La tregua busca una pausa en casi 14 meses de combates transfronterizos, un resultado que el primer ministro israelí presenta como un éxito militar. Eliminamos a todos los altos cargos de la organización, destruimos la mayoría de sus misiles y cohetes, eliminamos a miles de terroristas. Si Hezbollah viola el acuerdo e intenta rearmarse, atacaremos. Netanyahu y su gabinete aprobaron el martes el acuerdo con Hezbollah mediado por Estados Unidos y Francia. Según los funcionarios, incluye una fase de transición de 60 días durante la que se espera que se retiren tanto las fuerzas israelíes como las de Hezbollah. El ejército libanés, que no participa en el conflicto, desplegará 5.000 soldados en el sur del país, donde retirarán la infraestructura y el armamento de Hezbollah. El proceso será gestionado por un mecanismo de supervisión dirigido por Estados Unidos y Francia. Y, según Netanyahu, Israel conserva el derecho a responder si Hezbollah viola los términos. El acuerdo no incluye el fin de los combates en Gaza, que inicialmente era una de las principales exigencias de Hezbollah. Un aspecto crucial del acuerdo es la creación de una zona tampón entre la frontera entre Israel y Líbano y el río Litani. Se espera que el ejército líbanés vigile esta zona y mantenga a Hezbollah a raya. Sin embargo, hay dudas sobre cómo se aplicará el acuerdo. ¿Se enfrentará el ejército libanés a la resistencia de los militantes de Hezbollah? ¿Y qué significa exactamente el derecho de Israel a responder? Pero, por el momento, 100.000 civiles de ambos lados de la frontera esperan poder regresar a sus hogares.